Hola muy buenas hoy os quiero hablar sobre un aceite esencial muy especial es el aceite esencial de siempre viva porque es especial en primer lugar porque a nivel terapéutico lo vas a utilizar para multitud de alteraciones para tenerlo en el botiquín y segundo porque también lo vas a utilizar a nivel emocional nivel terapéutico principalmente lo vas a utilizar para golpes para exillinces para dolores musculares por algo le llaman el aceite del boxador porque es un antiematoma por excelencia si te has dado un golpe tengas a los que tengas para que no se forme moretón para por su efecto fibrinolítico va a disolver y va a ayudar también segunda función tiene un efecto cicatrizante si te has hecho una herida si te has hecho una pequeña herida puedes aplicártelo directamente porque favorece la cicatrización tiene un gran efecto regenerante por eso se utiliza para tratar las arrugas para tratar las estrías siempre que haya que regenerar la piel por su contenido de estrés es un gran antiespasmódico antiinflamatorio y antiálgico entonces nos va a valer para dolores musculares y para dolores articulares muy comúnmente añadido a este tipo de productos para base aceite base gel o base crema para ayudar en masajes para cremas o geles bien en casa bien para zona local el nombre latino de la siempre viva es el crisum y tiene diferentes apellidos dependiendo de su procedencia de la que te estoy hablando ahora es la licrisum italicum procediente de córcega tanto la de córcega como la de yugoslavia en los balcanes tienen una acción muy similar tanto una como otra tienen una acción similar salvo que la procedente de los balcanes de yugoslavia no tiene tanta acción antiespasmódica porque no es tan rica en ésteres en su composición acordaros que los aceites esenciales dependiendo de donde provenga tienen una composición específica por eso es tan importante que veáis la procedencia y veáis en las indicaciones no todas las siempre viva son iguales no todos los romanos son iguales no todas las canetas son iguales porque dependiendo de la procedencia influye mucho en el tipo de en el tipo de aceite esencial y sobre todo en la composición molecular por eso fíjate que para como una como una acción antiematoma por ejemplo nos valdría cualquiera de las dos pero para una acción antiespasmódica para dolores pues nos tendríamos que ir a la siempre viva de córcega por ejemplo la de yugoslavia no es tan rica en estos compuestos antiespasmódicos en este éster entonces es muy importante saber la procedencia y es muy importante tener información o comprar los aceites esenciales una persona que sí que tenga esta información porque dependiendo para que lo quiera si no un aceite esencial me va a funcionar o no y esto lo he oído en multitud de ocasiones mira es que este aceite esencial he visto que es bueno para esto pero a mí no me ha funcionado primero en qué dosis lo has aplicado qué aceite qué procedencia y de qué manera lo has utilizado no por eso la aromaterapia funciona por supuesto los aceites esenciales funcionan 100% pero siempre siguiendo estas pautas que aceite esencial para que lo uso y en qué dosis que aceite esencial para que lo uso y en qué dosis ahora te quiero hablar de la siempre viva de un modo más para trabajo más a nivel emocional y a nivel mental la siempre viva siempre se da a más de mil metros de altitud por eso su vibración es elevada la siempre viva ayuda sobre todo a liberar el enfado a liberar la ira a liberar el resentimiento en el tercer libro de la trilogía tu pasaporte aromático en tu año aromático lo utilizo para el ritual del mes de mayo porque además la siempre viva es una planta que empieza a florecer en verano a principio de verano y por eso es la es el momento en el que va a tener más interacción porque es el momento en el que tiene todo su potencial para hacerlo pero si te encuentras en él en el mes que te encuentres quieres hacer el ritual de la siempre viva el protocolo de trabajo con este aceite esencial sobre todo hazlo si tienes algún resentimiento ira bloqueada si sientes si eres consciente como eres consciente de esto bueno pues allí hay algo muy 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 fácil para hacerse consciente de esto y es hacerte la siguiente pregunta tú crees que el resto la o sea que tanto situaciones externas como la gente tienen capacidad para poder enfadarte a ti cualquier situación tú piensa en una situación que te pueda enfadar no sé un ruido en un sitio una unas personas hablando una un coche que te pita algo en la tele que que despierta tu enfado crees que eso tiene capacidad para enfadarte a ti te sueles enfadar con ese tipo de situaciones o te sueles enfadar con distintas opiniones de personas con juicios que realizan otras personas etcétera 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 brota de ti ese enfado bueno pues ese enfado está en ti ese enfado pide liberarse de alguna manera por eso es una buena manera de realizar este este trabajo este protocolo con siempre viva para liberarse de este enfado y si no más fácil todavía prueba la siguiente situación piensa en algo que haya pasado con una persona específica en el pasado es decir que tú crees que ha sanado piénsalo cierra los ojos piensa en esa situación qué sensación te provoca qué emoción te despierta esa situación sólo compensarla te despierta la misma situación que en aquel momento te enfada esa frase que te dijo te enfada esa situación en la que te viste envuelto te enfadas contigo mismo por haber actuado así sigues enfadándote sigue despertándose en ti ese enfado bueno pues ese enfado sigue ahí está pidiendo liberarse por eso la mayoría de las situaciones de la vida las verás con ese filtro con el filtro del enfado por eso puedes estar continuamente atrayendo situaciones que te enfadan más y más me hago explicar dime que sí o que no en comentarios dime si estás de acuerdo dime si no estás de acuerdo dime algo en comentarios vale dime si si te ha quedado claro esto si no te lo vuelvo a repetir porque liberarte del enfado va a ser una de las cosas más liberadoras que realices en tu vida te lo garantizo yo he tenido que liberarme del enfado muchas veces en mi vida muchas veces tengo que estar ahí pendiente de de si me enfado o no me enfado ante determinadas situaciones y para mí es un buen madre baremo para ver cómo estoy es decir si yo veo una situación externa en el ser consciente de esto no es que esté esté absorbiendo lo que lo que ha hecho la otra persona bien es decir yo si ahora salgo a la calle y una persona me grita y me increpa y me insulta que yo me dé la vuelta y no me enfade y no le responda igual no estoy absorbiendo a la otra persona que él ha salido de su casa y yo que sé que le pasa él para insultarme a mí que no me conoce de nada pero de verdad que si yo le respondo peor estoy estoy actuando mejor mira hay una hay un texto que te voy a leer de tu año romántico que lo he sido parado por aquí para leértelo que habla de esto y a ver si con ello me puedo explicar un poco mejor dice así aceptar la ira y perdonar te libera a ti no excusa lo que haya hecho otra persona pero con tu ira estás aumentando el efecto negativo no te das cuenta si respondes con ira te hace mejor persona no estás contribuyendo a más odio a más enfado a más rencor y si querida amiga esto es responsabilidad tuya rompe el círculo es decir si tú respondes con ira ahí simplemente lo que tienes que coger de positivo es que tienes que trabajar esa ira por eso lo que te decía antes es que yo cada vez que una situación me enfada pero me enfada que que me despierta en malestar y me despierta querer responder con enfado a mí me vale para testar que yo tengo enfado acumulado y no estoy exibiendo lo que me haya despertado el enfado eso no es cuestión mía es cuestión del otro es cuestión de la situación que sea no es cuestión mía yo no tengo responsabilidad no puedo tener responsabilidad de una persona me diga pero sí puedo tener responsabilidad de como yo responda ante ello bien esto es tan 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 liberador que ojalá ojalá de verdad lo lo entiendas lo integres y lo veas así porque te va a quitar no te cuento cuántos pesos de encima te va a quitar esta visión bien espero haberte dado una visión más amplia sobre la siempre viva sobre el efecto terapéutico de la siempre viva sobre su procedencia y sobre su efecto a nivel energético a nivel emocional la siempre viva cuando hagas el trabajo con este aceite si eres consciente de que tienes que trabajar este aspecto tienes que trabajar el enfado porque ves la vida con este filtro trabaja con la siempre viva sigue el protocolo tal cual viene en tu año aromático en el mes de mayo también si tienes tu pasaporte aromático puedes hacer el protocolo del poder personal del tercer chakra porque la siempre viva desbloquea el tercer chakra también con este aceite esencial si sientes que tienes ira acumulada durante 40 días vas a hacer un trabajo precioso con la siempre viva vía olfativa trabajando sobre una situación concreta que te enfada o sobre pues pues varias situaciones que se te van repitiendo y que comúnmente te enfada espero haberte ayudado con este vídeo si lo he hecho por favor comparte el vídeo dale me gusta coméntame algo y aquí sigo con aromaterapia con aceite esenciales todo lo que me han aportado yo te lo lo quiero volcar en información para ti para que también te ayuden en tu camino hacia el bienestar físico mental y emocional un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo y y y y y y y y Gracias por ver el video.